de fuera, le enseñamos y le regalamos lo que en la rambla se ha hecho toda la vida esto es lo que se empezó haciendo en la rambla la típica jarra de cuatro picos y el botijo, que ya lo conocías tú porque lo viste cuando se lo regalamos a vosotras, que además me ha dado las gracias a vosotras, a lo de la rambla pues nosotros, ya que tú también lo tengas muchísimas gracias, oye pues me lo llevo con todo mi corazón, que bueno y además el agua nunca está tan fresquita como aquí porque somos andaluzes de verdad, lo sabemos de corazón y en cualquier casa de Andalucía esto es imprescindible